Música Gente, tengo una mala noticia que daros El doctor Guaperas ha muerto O eso es lo que todos pensábamos Después de dos meses ¿Vale? Dos meses sin dar señales de vida ¿Qué ha hecho el doctor Guaperas? ¿Qué ha sido de su vida? Porque yo no sabía nada justo hasta ayer ¿Vale? Ayer porque Matías Ya sabéis que es el cuñado del doctor Guaperas Me envió un vídeo Diciendo lo que ha pasado Estos dos meses, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que ha pasado? Y tal Vídeo que pondré para que lo veáis, ¿vale? Pero antes vamos a hacer un breve recordatorio La última vez que vimos al doctor Guaperas En el canal Fue en el especial de Navidad Un especial de Navidad en el que, bueno, pues Hubo una discusión, una pelea Porque Matías Le enseñó unas fotos un tanto comprometidas A la mujer del doctor Guaperas Unas fotos En un simposio, ¿no? Con una jefa de urología o algo así Tampoco he investigado yo mucho ni nada Simplemente sé lo mismo que vosotros Lo mismo que ellos subieron a YouTube No tengo ni puta idea Pero bueno Me ha enviado Matías el vídeo Y lo vamos a poner para Para ver qué ha sido del doctor Guaperas Estos dos meses Ya aviso Que el doctor Guaperas Está pasando por unos momentos Un tanto delicados, ¿eh? Está bastante Bastante mal, ¿eh? Así que Voy a poner el vídeo Y ya está, ¿no? Para que veáis que ha sido de su vida Dentro vídeo ¿Qué pasa, gente? Soy Matías Soy el cuñado del doctor Guaperas Detené ¿Esto está grabando? ¿Esto está grabando? Ah, sí, sí, está grabando Bueno Como iba diciendo Soy Matías El cuñado del doctor Guaperas Y hago este vídeo Porque hace mucho, mucho tiempo Que no sabéis del doctor Guaperas Bueno, dos meses Dos meses Bueno, para quien no lo sepa La última vez que salimos Fue en un vídeo Que hicimos para Navidad ¿Vale? Y nos peleamos un poco Yo me calenté Se me calentó la boca Se me calentó todo Y le mandé a mi hermana Que es su mujer Unas fotos que le hice en un simposio Bueno Un poco comprometidas Que a lo mejor Estaban sacadas fuera de contexto Pero Es lo que hay Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, chocolate Chocolate El que me iba diciendo Que me he disperso Eh, Tinín Su mujer O mi hermana Lo echó de casa Y se ha tenido que venir a vivir Conmigo Más que nada Porque me daba pena Y he sido yo el culpable ¿No? Y también se dio de baja Del trabajo Lleva ya dos meses Y bueno Lleva aquí dos meses ya ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué más te voy a decir? Lleva ya dos meses Sin afeitarse Está hecho una puta mierda Así que le he grabado un vídeo De lo que suele hacer Eh, día a día ¿No? Un día normal En su vida Así que os pongo el vídeo ¿Vale? Eh, aquí Os pongo el vídeo Para que lo veáis ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra falsa, la primera persona que adivine el juego al cual pertenece la foto verdadera, se llevará el Pokémon Let's Go Pikachu para Nintendo Switch. Y a los demás, ¡que os den por culo! ¡Hala! ¡Venga, que os zurzan a todos! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo!